Hola, somos Marc y Martín y vamos a hacer el juego de la mímica. Sí, está guay, pero a ver si la adivina. Saltador, cochoneta, gimnasia, trampolín. Esto te lo hago rápido. Saltar a la comba. Sí. Gorila, mono, chimpancé, saltamontes, jiliguero, pelígano, una gaviota. El jiliguero, el canario. Hostia. ¿Avestruz? Sí. Vamos. Claro que te quería hacer como un ave, ¿eh? Como un ave para que te saliera algo. Pensaba que era más, con la patita fina pensaba que era más flamengo. De hecho, así como que era fea, ¿sabes? Buah, yo soy malísimo en las películas, ¿eh? Yo también, ¿eh? Titanic. Joder, vamos, tío. Pero es que no sabía lo que hace ellos, que sé. Bueno, pues sí hay. Sin ni que hacer nada. Cosas, que sé, que... Esto es así, totalmente. Y luego también hay que ser un barco que se choca contra un ICB. Pero ¿cómo hago el barco? Hago así... Harry Potter. Yo creo que tiene que ganar el que lo hace... Harry Potter. O sea, el que lo hace, ¿no? Es que, perdí tú, va. Está bien para que la falle, ¿no? ¿De ti? Sí. Muy bien. Ya ganas esta. Es que... Es que la lista que te he dado... Superman. Batman. Superman. Ahora imitas tú y el que le doy lo primero... Claro, 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 claro. De Disney no es, ¿no? Mulan. Kill Bill. No. Los tres moqueteros. ¡Vamos, tío! Los tres moqueteros, mi señor. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal y seguirnos para que sigáis disfrutando. ¡Seis! ¡Porpor mí! ¡Por favorni!